Continuamos en los ejercicios diarios desde la barriga de Siloé, Cali, Colombia, el sábado 17 de septiembre de 2022. Vamos a ir duro, 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 duro. Vamos a ir duro. No necesitas tener estas máquinas en tu casa. Ve a cualquier parque de cualquier país del mundo y hace ejercicio. Acompáñanos diariamente, disciplinadamente, haciendo ejercicio.